Muy buenos días a todas las mamás, papás, abuelos, abuelas, cuidadores, en fin, a todos los que nos oyen y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos, el programa donde hablamos de embarazo, partos, rabietas, conflictos, dudas, en fin, del mundo de la maternidad y la crianza siempre desde una perspectiva positiva. Hoy, un nuevo programa. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muchos me habéis dicho que os ha gustado un montón. Y también tenéis un videotraining donde os explico por qué cada día el método Montessori es tan popular. Echadle un vistazo en viviendomontessori.com barra gratis. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre la timidez infantil. La timidez puede dar lugar a una gran barrera social. Durante la infancia todos los niños presentan rasgos de timidez durante su crecimiento, por lo que no hagamos sonar todavía las alarmas. Cada niño es diferente, igual que cada adulto, lo que pasa es que a veces se nos olvida. Y mucho cuidado con las etiquetas. Lo mismo no es nada o es simplemente una etapa. Y al etiquetarle al final se va a quedar para toda la vida. Es más, puede hacer suyas unas características que no lo eran. La mayoría de niños tímidos no lo son, sino que son introvertidos. Pero se quedan con la etiqueta de tímido para toda la vida. Es igual de positivo ser introvertido y ser extrovertido. Ambas tienen cosas positivas y cosas negativas, como todo en esta vida. Ser tímido no es malo, siempre y cuando no llegue a los extremos. Y se convierta en una fobia o de lugar a ansiedad. Tampoco es negativo ser tímido. Ya que normalmente una persona, como digo, es tímida, pues es más observador, más prudente. La cuestión es saber sacar lo mejor de cada niño y no dañar su autoestima. Ser introvertido no tiene nada que ver con la autoestima. Ya que no significa que no se acepte a sí mismo, ¿vale? O que tenga problemas con su autoconcepto. En ocasiones los padres suelen etiquetar al niño o la niña de introvertido o de tímido. Al igual, porque muchas veces es que tiene un hermano o una hermana que es extrovertido y como que el otro no se parece, pues ala, ya está, ya es tímido. ¿Vale? Entonces cuidado con eso. A veces los mismos padres parece que entrenan para que sus hijos sean tímidos. Por supuesto, los niños tienen derecho o no tener ganas, por ejemplo, de enfrentarse a una situación o que no se sientan con ganas de interactuar, ¿vale? Pero ellos son presionados constantemente. Si no quieren hablar, no hables por ellos. No les digas, por ejemplo, a los demás, a los demás personas que estén con vosotros, Uy, es que es tímido, es que le da vergüenza, habla poquito, no digas esas cosas, ¿vale? Porque parece como que, no sé, como que si estás justificado todo el tiempo y eso los niños lo notan. No dejes tampoco que su supuesta timidez le impida hacer cosas, ya que los niños pueden aprender que pueden comportarse de la forma en que se sientan cómodos sin ser etiquetados o presionados, hacer algo que no desean hacer. ¿Cómo sabemos que son tímidos, por ejemplo, y de dónde les puede venir esa timidez? Pues mirad, si lo hiciéramos a los adultos diríamos que nos catalogan, ¿no? O si nos lo hicieran a nosotros, o que nos juzgan, o que nos critican, ¿no? Pero a los niños siempre se lo hacemos. Hay personas también que eligen tener una vida más tranquila y más introvertida que otros. Pero, como digo, a los niños nunca se les suele dejar. La identificación de la timidez por parte de maestros y de padres suele venir dada, por ejemplo, pues mirad, cuando un niño no participa en clase, ¿vale? O no tiene conversación con el resto de niños. O se encuentra siempre como distante, ¿vale? No quiere realizar actividades sociales. También puede ser que sea tímido por el estrés de los padres, incluso por un entorno en el cual se sienta inseguro. O tiene ansiedad, miedo, cuando tiene que expresarse y hay más gente delante. Es como que se siente inferior. También cuando evita situaciones y cuando le aprietan, hacerlas, ¿no? Esas situaciones o hacer frente a situaciones comienzan con dolores de barriga, con dolores de cabeza, incluso con vómitos, ¿vale? Un niño no es tímido porque se calle ante personas que no conoce o que tenga pocos amigos o que no le gusten los grandes grupos. Perdón, estoy un poco tocada de la garganta. Luego, sobre los ocho meses, muchos bebés ya se encuentran temerosos ante desconocidos. Pero no le demos mayor importancia, ¿vale? No más que justo la que tiene. Ya está, que no le gusta relacionarse con gente que no conoce. Y eso sí lo tenemos que respetar, ¿vale? Que muchas veces intentamos que... Esto lo conto otras veces. Muchas veces intentamos que de pequeños sean simpáticos con todo el mundo, me refiero de bebés, ¿vale? Que se vayan con unos, con otros, que cuando alguien le sonría por la calle se lo devuelvan la sonrisa, que hablen, que tal, que cual. Y luego, de uno, cuando tienen X años, le decimos ¡Uy, no, 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 no! No hables con desconocidos. No, 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 no. No le des la mano a desconocidos. No te vayas con desconocidos. Pero si toda la vida hemos fomentado lo contrario. O sea, es un poco extraño para los niños, ¿vale? Y es una cosa que a mí, por ejemplo, ya sabéis que lo he dicho otra vez, es que a mí me molesta mucho de los adultos. Mucho, muchísimo. Cuando voy por la calle, le ponen a decir cosas a mi hija. Sí, no es en plan mal. Es en plan cariñoso. Es en plan ¡Ay, qué simpáticos somos! Me parece estupendo. Pero no me gusta. No me gusta que intenten dar la mano a mi hija, que intenten tocarla, que intenten decirle, que sonría ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, pues qué antipática! Bueno, pues todas esas cosas no me gustan. No me gustan porque yo no las estoy educando de esta manera. Me parece genial que haya gente que es tan simpática y todas estas cosas, pero es que no va conmigo. Yo no soy simpática así con el resto del mundo, y mucho menos con niños y con la educación que tienen sus padres, ¿vale? Entonces, cuidado con esto. Luego, sobre los dos años, es el periodo del no. El rechazo, ¿no? Intenta poner su voluntad. No suele reaccionar bien ante desconocidos. Aquí es otra etapa, ¿vale? Suele expresarlo llorando, con rabia, con ira, es decir, que se frustra. ¿Vale? A los tres años es cuando se suelen enfrentar a un contexto social diferente, donde hay situaciones nuevas que nunca ha tenido que hacer frente, como por ejemplo el inicio en la etapa de infantil, en un centro infantil, en una escuela infantil. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues los problemas, que cuando un niño cambia de repente su carácter o su personalidad, ahí sí que te tienes que preocupar. ¿Vale? Cuando de repente cambia. Ojo, ahí ocurre algo. ¿Vale? Pero si siempre ha sido así o la mayoría del tiempo ha sido así, no tenemos por qué preocuparnos. Incluso puede ser que nuestros hijos con dos años, con tres, con uno, sean con estas características, y luego de una, con seis, con siete, con ocho, con doce, con quince, sea completamente diferente y no sea un niño tímido en ningún momento. O sea, no nos preocupemos ahora mismo con esto. ¿Vale? Luego puede también deberse por miedo, por temor, a que no sabe cómo afrontar algo. Entonces, en este caso, si existe una fobia, si existe una ansiedad, sí que es verdad que aquí a lo mejor tendría que entrar ya un especialista. ¿Vale? Luego también mucho cuidado, porque a veces los padres pecamos de ingenuos, porque pensamos que los niños son ingenuos y no es así. Entonces, no los observéis a escondidas, ¿vale? Porque, o no le hagáis un interrogatorio, sino que sea algo como más natural. Se puede observar, por supuesto, pero no hay escondidos ahí detrás de una puerta o en una esquinita mirando, no. Sino a lo mejor mientras que estamos jugando con ellos, o a lo mejor nosotros estamos cocinando, leyendo, haciendo otra cosa, ellos están a nuestro lado, a su aire, jugando, pintando, coloreando, no sé, haciendo algo. Ahí es el momento de observar. Pero no hay una rendija de la puerta. No, no, porque ahí es como que, ¿qué está haciendo esta mujer o qué está haciendo este hombre? ¿No? Entonces, cuidado. Cuidado porque los niños tímidos son muy observadores y se dan cuenta de todo lo que sucede a su alrededor. Y no solamente los niños tímidos, sino todos. ¿Vale? O sea, que parece que no se están enterando absolutamente de nada, que están ahí en su mundo ese que tienen. Y no es así, al contrario, se están entrando absolutamente de todo. Y llega a una edad en la cual se preocupan mucho de lo que piensan los demás, que suele ser a partir de los 5 o 6 años. Entonces, cuidado con eso. Es una edad en la cual son muy críticos consigo mismos. Y luego las habilidades sociales también son muy importantes. Las habilidades comunicativas se aprenden desde la infancia. Y se enseñan. Los padres podemos enseñar a nuestros hijos. Luego también hay que decir que, como todo en la vida, depende de cómo se asuma. Es decir, aceptemos la personalidad o el carácter que tiene nuestro hijo tal cual es. Y hazlo fuerte, sea cual sea su personalidad. Es más fácil hacer a un niño fuerte, sea cual sea su personalidad, que intentar cambiarla. Porque al final esto va a ser contraproducente. Para los niños y para nosotros como padres. Luego, los niños tímidos, la mayoría, tienden, como he dicho, a desaparecer esta timidez con el paso de los años. La timidez es una característica frecuente de niños. Es algo natural. Es como una etapa que ya hemos dicho que aparecen. Sobre los 8 o 9 meses, sobre los 2 años, los 3 tienen momentos que parece que son tímidos. Pero en verdad luego no lo son. ¿Vale? A partir de los 8 o 10 años pegan un gran cambio. ¿No? En la preadolescencia, adolescencia. No hay que dar excesiva importancia ni en casa, ni en la familia en general. Importante saber también que hay causas genéticas. ¿Vale? Y también puede deberse a un apego inseguro cuando eran bebés. Es decir, situaciones muy estresantes que han vivido. Y luego también que puede ser que tengan pocas oportunidades para relacionarse. Esto es lo que puede dar lugar a un niño tímido. O a un niño más bien introvertido. ¿Vale? Ahora, consejos para ayudar a un niño que tenga estas características. Pues mira, lo primero, no lo fuerces. Me refiero a que no le digas. ¡Ay, qué vergonzoso eres! Saluda, venga. ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, no sé! Son frases que he oído muchísimo. ¿Vale? Nos vamos a reír seguramente, pero es que las decimos. Entonces, no insistáis. No insistáis en que debe hablar. En que debe ser abierto. En que se debe comportar así. ¡Asá! ¡Asó! No obliguéis. ¿Vale? Porque al final vais a crear justamente lo contrario. No etiquetar. Que también lo hemos dicho ya, pero se suele hacer muchísimo. Y es como que siempre intentamos justificarnos delante de otros adultos. Ayer, sin más ni menos, yo iba con mi hijo por la calle y mi hija habla por los codos. Pero luego cuando vea a alguien en la cual yo me paro y habla y no lo ha visto en su santa vida, pues como comprenderéis, la niña no se va a poner allí a contarle su vida en verso. ¿Vale? Entonces, directamente, se cayó. No dijo nada. Que sí, ¿verdad? Que estuvimos un minuto o dos, como mucho. Pero la niña en ese rato estuvo sentada, digo, de mi mano y no dijo nada. Nada. Bueno, pues la otra señora. Hola, Carlota, ¿qué tal? No sé qué. Pero es que no habla, sí, sí habla, pero es que es la primera vez que te ve en su santa vida. Madre mía, pues qué callada eres. Ay, pues no sé cuántas, pues no sé por cierto, patatín, patatán. Y yo, a ver, mi hija es así porque ya se lo dije. Digo, es que no te ha visto. No te conoce de nada, ni por foto. Entiéndelo, no se va a poner aquí a contarte la vida. Te la cuento yo porque te conozco, aunque lleve mucho tiempo sin verte, te conozco y tengo confianza. Si no, te diría hola, si fuera una desconocida. Y chimpún, ya se lo solté así. O sea, ya en plan de... No, es que prefiero ser, sinceramente, no me considero borde, pero prefiero ser un poco borde a que esté el minuto que estoy hablando con esa persona todo el rato machacando a la niña porque no le dijo hola, me llamo no sé cómo, tengo no sé cuánta edad, vivo no sé dónde y me encanta el color X. Chorradas, para mi gusto chorradas, pero bueno, es lo que hay. Entonces ya le dije, mira, no va a hablarte, no te conoce, no te ha visto en su santa vida. Así es que ya, corta, corta, porque si no directamente... Eso no se lo dije, pero lo pensé. Te voy a decir, llevo prisa, hasta luego, y me voy a marchar. Y te voy a dejar ahí con la palabra en la boca porque no estamos en una conversación, estás todo el rato pendiente de decir esto, lo otro, patatín y patatón. Ya está, aparte de llevar prisa de verdad. Pero bueno, eso. Luego, con no sobreproteger, haciendo este kitkat que hemos hecho, con no sobreproteger me refiero a que no lo acompañes en todo momento. No le pidas todo, por ejemplo, si vais a comprar o si vais a un restaurante a comer o lo que sea, sino darle seguridad para que ellos mismos puedan hacer las cosas desde pequeña. O desde pequeño, que estaba pasando mi hija. Lo que siempre digo, autoestima y autonomía es la clave de muchísimas cosas que los padres luego nos comemos la cabeza, ¿vale? Tanto, una cosa también os digo, tanto ser autoritario como ser permisivo es un error. Hace que los niños no tengan autoestima, no tengan autonomía, no tengan una buena autoconfianza, autoconcepto, y sean más... Uy, le da el micrófono. Y sean más introvertidos, ¿vale? Luego aprenden también de la imitación. Esto lo sabéis ya, ¿no? Lo he dicho 20.000 y millones de veces. Por lo que tú eres el principal ejemplo y modelo. Si tú eres una persona introvertida o una persona tímida, hay veces que los padres estamos pidiendo peras al olmo. Estamos pidiendo que un niño sea así, asá, y tú eres asó. O sea, eres completamente diferente a lo que tú le estás pidiendo a tu hijo. Y te recuerdo que tú eres su principal modelo y su principal ejemplo. Por lo cual, seguramente sea más parecido a ti de lo que tú te crees, o de lo que a ti te gustaría. Por lo cual, cuidado, para los buenos y para los malos, ¿vale? Luego, hablar por el niño. Eso es una cosa que a mí me pone malísima, ¿vale? Es muy típico. Preguntar al niño algo o los padres hablan a través del niño, ¿vale? O los adultos hablan a través del niño. Eso es una cosa que te digo que me pone muy mala. En plan de, uy, no sé. A ver si se me ocurre alguna frase. A mí es que me lo han dicho alguna vez, ¿no? En plan de que estamos con la... Pues no sé, ahora mismo. Bueno, me invento una. En plan de que estamos con la niña o lo que sea, entonces a lo mejor, uy, pues dile a tu mamá que no te dé tal cosa. O dile a tu mamá que vaya pelo llevas. O dile a tu mamá, dile a tu mamá, dímelo tú a la cara. ¿Vale? O sea, esas cosas me ponen muy malas. Y hay padres que hacen lo mismo. O sea, que usan a los niños que parecen marionetas, ¿vale? O sea, ay, pues di que no sé cuántas. O le preguntan al niño y responde el padre. Oye, di esto. Cuidado con eso. Porque no estás dejando que tu hijo se exprese. Absolutamente nada. Lo estás usando como si fuera un muñeco. ¿Vale? Luego, padres sociales... Perdón, sociables. Niños sociables. ¿Vale? Me refiero a que no son cohibidos. Si un padre no es cohibido, los niños tampoco van a ser. También darle a los niños oportunidades para relacionarse. Por ejemplo, pues llevaros al parque, que se relacionen. Incluso, no solo con niños de su edad, sino con otros adultos. ¿Vale? Por de la propia familia o incluso de la unidad familiar. Ya está. Dale esas opciones. Es como muchas veces. Choca, ¿no? Que nosotros desayunemos, comamos, cenamos los tres. ¿No? Pero es que eso es una manera de relacionarnos. Y relacionarse la niña. Y que aprenda a relacionarse. ¿No? Que nos vea hablar, contar, compartir. ¿Vale? Entonces esos momentos son los que nos gusta relacionarnos. ¿No? Entonces, si un niño o una niña, lo digo más que nada, a veces nos venden la moto de tienes que llevarlo a tal sitio para que se relacione con niños de su edad. No. Se puede relacionar con adultos, incluso de la propia unidad familiar. Pero hay niños que desayunan solos. Comen antes que los padres. Cenan antes que los padres. Cuando comen o cenan los padres, ellos están durmiendo la siesta o por la noche. No se relacionan con ellos. ¿Vale? No se relacionan con nadie. Entonces, pues esos son buenos momentos y, vamos, muy educativos para que aprendan. Siempre también animarle a que sea tal como es. Es decir, que no intente cambiar la personalidad, sobre todo por agradar. Sino ver que sea como sea, es beneficioso y tiene cosas positivas. Como siempre digo, siempre cuando no se caiga en una fobia o en una ansiedad. Luego, habilidades comunicativas, habilidades sociales, valores. Valora su actitud. Como he dicho antes, todo es positivo. Pero, por ejemplo, le puedes enseñar a cómo comenzar una conversación con otro niño en el parque. O cómo hacer amigos. O cómo meterse en un juego con el resto de niños. Eso se aprende. Eso se enseña. Pues, estas son las técnicas y las pautas que hay que a veces darle a los niños cuando tienen 3, 4, 2 años. Y no pasa nada. ¿Vale? Luego, jugar en casa a lo que él quiera. De tal manera que se sienta cómodo y se suelte. Nosotros simplemente acompañamos. Ya está. No obligar en plan de, venga, le vas a ir empujando. Venga, vete a jugar. Ven, corre. Mira, ya hay más niños. Vete con ellos. Vete con ellos. No, si no quiere, no se va. No le obliga. Simplemente a lo mejor le dicen, mira, los niños son niños. ¿Te apetece ir a jugar con ellos? O, ¿por qué no te vas y le dices que sí quieren jugar? O si... No sé, lo que sea. Si no quiere, no se los obliga. ¿Vale? Luego, evita situaciones que le provoquen ansiedad. O, por ejemplo, cuando hay una celebración. O no en plan una boda, ¿no? Cosas así. Pues prepáralos para las situaciones que va a vivir. O para lo que va a encontrar. Si puedes encontrar con mucha gente que te van a preguntar, que te van a decir. Qué patatín, qué patatán. ¿Vale? Para que les cree menos miedo y menos ansiedad. Actividades que funcionan muy bien es, por ejemplo, apuntarlos a teatro y a deportes de equipo. Y luego también muy importante el no comparar. ¿Vale? Recordar, no comparamos, no etiquetamos. Atendemos las emociones del niño. Lo que le ocurre. Qué siente. ¿No? Qué necesita. Luego, tener comunicaciones. Esto es súper importante. Esto, por ejemplo, lo decía yo para las horas de comer, ¿no? Si tú no te comunicas nunca con tu hijo o con tu hija, no vas a ver comunicarse. ¿Vale? Y con comunicarme, no, me refiero a dirigirme a él o a ella al cabo del día para juzgarlo, para criticarlo, para corregirlo. Porque si pensamos, a veces nos dirigimos a nuestros hijos durante todo un día o durante X días solamente en momentos negativos para corregir, para juzgar, para criticar. No, eso no. Eso te he dicho que no es así. Ay, que te vas a caer. Oye, no me tires estas cosas por el suelo que acabo de limpiar. Oye, no sé, todo el tiempo es algo negativo. Entonces, cuidado con la comunicación que estamos estableciendo con ellos. ¿Vale? Y luego, por último, muy importante, corrige pensamientos cuando veas que él o ella mismo se están infravalorando o desvalorizando. ¿Vale? Porque la timidez, como he dicho, aparece cuando se es niño, pero también hay veces que tiene puntos muy fuertes en la adolescencia. ¿Vale? En la adolescencia a veces suele remitir porque tienen la necesidad de tener el respaldo de sus semejantes. Entonces, ahí hacen cosas para no ser tímidos. ¿Vale? Pero sí que es verdad que suele haber adolescentes introvertidos. ¿Vale? Entonces, cuidado con esos aspectos, cuidado con esos momentos y los consejos que te he dado valen para cualquier edad. Porque comunicarte con tu hijo, escucharle, enseñarle habilidades comunicativas las puedes hacer siempre. No etiquetar, no comparar, no obligar, también. ¿Vale? Entonces, espero que os haya servido pensar de verdad cuando etiquetamos a un niño en plan de que es tímido o tiene un carácter introvertido. Y luego, ¿cómo somos los adultos que le rodean? Porque eso también hay que verlo. ¿Vale? Y nada más que me enrollo. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por todo. Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Por vuestros me gusta. Por vuestros comentarios en iVoox. Y en general por todo. Porque agradezco que estéis ahí, que compartáis todo esto. Ya creáis a vosotros. Cada día somos más. Podéis escribirme, hacerme cualquier sugerencia en la página viviendomontessori.com barra contacto. También os invito a que entréis en el grupo privado de Facebook Crianza Positiva, Tribu Viviendo Montessori. Y por último, recordad que los niños solo son niños una vez. Volvemos el próximo lunes. Que paséis una muy buena semana. Que paséis una muy buena semana.